De conformidad a lo resuelto en la cuenta de esta sesión, procede que la señora Ena Bombayer-Yam y el señor Alejandro García Huidobro Sanfuente presten juramento o promesa con arreglo a la fórmula indicada en el artículo 4º del reglamento de la corporación. Solicito a las señoras y señores senadores, como también a las demás personas presentes, ponerse de pie. Solicito que pase la señora Ena Bombayer-Yam. Señora Ena Bombayer-Yam, juráis o prometéis guardar la constitución política de la República, desempeñar fiel y lealmente el cargo que os ha confiado la Nación, consultar en el ejercicio de vuestras funciones, sus verdaderos intereses según el dictamen de vuestra conciencia, guardar sigilo acerca de lo que se trata en las sesiones secretas y respetar y acatar las decisiones de la Comisión de Ética y Transparencia del Senado. Si así lo hicierais, Dios os ayude y si no él y la patria os hagan cargo. En consecuencia, declaro que su señoría queda investida en carácter de senadora y por lo tanto incorporada a esta sala. Bienvenida. Juráis o prometéis guardar la constitución política de la República, desempeñar fiel y lealmente el cargo que os ha confiado la Nación, consultar en el ejercicio de vuestras funciones, sus verdaderos intereses según el dictamen de vuestra conciencia, guardar sigilo acerca de lo que se trata en las sesiones secretas y respetar y acatar las decisiones de la Comisión de Ética y Transparencia del Senado. Si así lo hicierais, Dios os ayude y si no él y la patria os hagan cargo. En consecuencia, declaro que su señoría que ha investido en carácter de senador y por lo tanto incorporado a esta sala. Bienvenido, señor García Huiz. Vamos a suspender la sala, la sesión por cinco minutos. Gracias. 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 Gracias.